Para la realización de este circuito utilizaremos los siguientes componentes Un sensor ultrasonico HC-SR04 Un altavoz piezoeléctrico Un diodo LED de 5 milímetros del color que ustedes prefieran Un resistor de 330 ohms Este sería un resistor variable de 10 kilo ohms De preferencia les recomiendo que usen uno de precisión para que puedan ajustar adecuadamente la sensibilidad del circuito Un capacitor de 220 microfaradios a 25 volts Un capacitor cerámico de 100 nanofaradios El circuito integrado NE555 Un resistor de 1 kilo ohm Y bueno, algunos componentes adicionales como son cables para protoboard Un astronáculo Avanti Un Honor Festival de 850 Un operativo Un aprendiz anger Un strategic Un transfer Un empower unrogen Gracias. 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 Gracias.